Hola Diana Baila 4k, 4k, 4k Miraya no le duele la rodilla Mágicamente Flaquita por favor, desde ahora Claro, claro, flaquito Flaquita por favor, desde ahora Ahora Conociéndote dos días nada más Es una inspiración Es una inspiración Hacer ejercicio, juntarte con la Norma Porque la Norma no falla Es cierto No, es cierto Norma, hagamos un trato Diablo, no el diablo Vaya, con quien vas a hacer Va, con la Norma Porque la Norma no falla Si yo no vengo aquí Nosotros somos los testigos Tienes que ir a sacarme de esa casa No, no No, tampoco Es que es voluntad tuya Es voluntad tuya Si pronto venís todos los días aquí Le digo a la mona que te anote No, no, no Bueno, no es así nada más Así le puedo meter presión Porque mi mamá me puede dar paja Y el paja Si ella no viene todos los días Digamos, por cada día que falte Te doy 10 dólares a vos Ni lo me va a dar 5 dólares ¿10 dólares a vos? Va Vamos a hacerte 10 dólares Es que si no te vas a comprometer Es que no te comprometería nada ¿Vos me vas a dar a mí? No, lo voy a compartir con todos ellos Otra vez con promesas Es que mira Es que mira ave Tienes que tener un O sea es que a veces como O es bien difícil Solo tener una promesa Solo de palabra Porque de palabra no Yo me seguí prometer nadie Ajá cabal Es cierto Yo quiero que vos Si yo no vengo Me vas a despertar Yo les puedo prometer A los suscriptores Que estos videos Van a estar chingones Vaya ya dijiste Ya dijiste De promesa Eso lo mario De promesa Mira Todo lo que no te prometes Churro Prometelo ¡Bichos! ¡Mamayunco! ¡Mamayunquito! ¡Mamayunquito! Pues sí Yo creo que la Diana Por eso quería hablar Con Camarón Para ella no venir A hacer ejercicio ¿Y? ¿Por qué le dijo Camarón Que le habla con usted? ¡Ah! Porque vos misma decís Que solamente un día Te dura Nada más Es otra promesa Más que Por eso tenés que comprometerte Y decirle Y para qué Para qué Si está delgadita La bicha Ni que me ofrecieron piso Me comprometí Es que no es para alcaldesa Porque tiene una paja Es una paja Si le sirvió Si le sirvió El ejercicio Que atrapa la gallina ¡Baja! ¡Ella sola! Vamos para adelante No Vamos a ir adelante Mi amorcito Todavía no hemos dicho Dónde vamos Vamos a agarrar ¡Vaya! Como 12 dijo Camarón Ajá Como 12 dijo De 12 de 10 12 de 10 Algo así Creo que dijo De la gini Ajá ¿Cómo que todas las vamos a hacer ahora? No sé cuántas ¿Cuántas? Ajá 12 ¿Vos crees que son grandes? Ah sí Son pequeñitas Como que son huevitos Ah O sea que una pierna Así como la Ale Que come bastante Es un diente La cara O sea que Vos dijiste que no han dicho nada Pero ya con todos los comentarios Con todos los comentarios Cabal Ya se sabe lo que vamos a hacer Sí Cabal No me digas que vamos a alinear Es apurada Te digo que sí ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Y las naties! No esperate Lo van a hacer Lo que lo hicieron mal La vez pasada ¿Te acordás que él dijo Que lo iban a hacer? Y fue tico Fue sapo Pues no me acuerdo Quien más No por eso Usted se va a hacer Por eso No Él dijo Que lo que le hicieron mal Lo iban a hacer Esta vez Ah Pero del Ah sí sí Ajá Démosle pues Vaya La misión Vaya La misión Es agarrar miniatura Una doce ¿Cuánta corda? Doce 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 A la norma O a la gorda Le explicaron Chuchu Uy Démosle pues Yo digo Que todavía hay tiempo O los huesitos Vamos a ir a chupar Vamos a hacer Sopa de huesitos Ajá Sopa de huesitos Yo pasé Pasé aquí Conmigo En la tabecita Ajá Y pasé Vaya ¿Está bien esta? Sí Mire esta Esa es pollita No Agarrale Es que lo ha tirado Ah va Es que es enfermita Pues Ah ¿Y el otro ojo? No El otro No Queda desvelado Anda Es que sí Desvelado No No Pero ya se le nota El ojo triste Venga Desvelado A ver A ver A ver Yo creo que el diablo De la comida Desvelado Desvelado Anda Porque de noche Que pasé Como a las 11 Mira si le ves diablo Cuando no duerme bien Es cierto Es cierto Es cierto Lo que dice el sapo El marico Dice que desvelado Ajá Eso Él lo pasó Dejando aquí Que desvelado Vaya Vaya Hoy sí chicos Misión Agarrar La gallinita Chiquita La Porque Todavía no duele Para agacharme Quiero ver Cómo es que caminar No es que caminar Sí Pero para agacharme Sí Me duele Agacharme Ay no 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 Está bueno Pues Anda Ponerle El gallinero Entonces No Voy a hacer Que pues Sí Hay que montón De gallina No Es que no es Corte de gallina Cuidado largo Sí Son las miniaturas Cabal Esas no son miniaturas ¿Por qué? Esas no son miniaturas Agarré una miniatura Ya la tengo Esta va a ser la primera ¿Ves? Sí Voy a ser la primera ¿Qué es eso? Está viendo Se ha salido a la cueva Un conejito Ay qué tiernito Qué precioso Yo quería que era un ratón Mira Ni siquiera ha abierto los ojitos Ay dónde está No ha abierto ni los ojitos Yo quería que era un ratoncito Cuy No Es un conejo No te voy a dar el cuy Ve Ale Te lo vas a comer Mira ni los ojitos abiertos Ojitos abiertos Mira a ti la dijeron Oh no Mira está que asustado Porque le agarré el palito Ay no Esa es la terraza No se le ha salido No se le ha salido No se le ha salido Mi papá Ella es más que yo Ajá Porque ella estaba feo Ella es más que yo Sí Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice Ajá Me dice Bien preparado Es bueno Me dice Nayeli Cuando lo hicieron Me lo dijo Cuando lo hicieron Sí me gustó Cuenta como a pollo No El conejo le gustó A Nayeli Dice Que bien preparado Está bien rico Dice Mira Sí Ah En Ecuador Mira Mira La norma empezó De aquí Sí Es comida Hasta Es comer Una guina gris Nunca la agarra Ay Dios Ah sí A los cuis Si le parece Mira la norma Mira la norma Dale pobre Tú puedes pobre Ay pobrecito Ay que está bien bonito Sí Toda la producción Mira cuántas gallinas Se ven ahí Ve Es lo que te dijo Que gran Dios guarden Si no De allá Los pasan para acá Ajá Es que como si no Se elimina Mucha gallina Se acumula Todo Ve Y la pita Esto no es miniatura Pero es patita cortita Es sapita Sí Un gran pedazo De pollo Quieres comerte No Es que sí Es pequeña Ah Pero Esa no es Esa no es Esa no es Esa no es Esa sí Como el que tiene La yen Esa no es Esa no es Esa no es Que le agarra Una Que le agarra Una No No puede Ay Esa sí Esa sí Esa es No creo Que le voy a agarrar Ah Si no quieres O los huesos Quieres pechuga Ay Por lo menos Si van a hacer esta Que me den una entera A mí Una cada una Porque está moladita La agarraste No estoy allí No 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 Qué bueno Que vas a hacer Sopa Sí Un pedazo Un pedacito De pollo Una piernita Eres libre Sal Y le vas Este Diablo No le digas Sal Es gallina Sí Es gallina Ah La agarró Sí Sí Pudo Es miniatura Sí Ah pues sí ¿Ves? Qué fácil tenías esa No es feo Pero es gran sacrificio Para mí El licuado Eso es cuando yo Rebajé Para lo de Miniatura Solo es que comien Ay no Como que te asqueó Ya Ok Vamos a ver allá Cuántas gallinas Tienes Y este Cuántas llevan aquí Una, dos, tres, cuatro Cinco Son pollas Eso no 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 Esa es polla Esa es No No Tanto que le costó agarrarlo ¿Cuál es ese pollito? Márrala Ya agarré una No Es polla Ah pues yo no Ah pues yo no Quiere que sea el varón También Lo que les estoy explicando De que Aquel día pasamos Las pollas Entonces hay un montón De pollas pequeñas No solo porque las pegan pequeñas Van a hacer miniatura Entonces hay falta una La miniatura Son patas cortas Esa es una Y la chorcha Ya la tiene desarrollada Ah Es pequeña Pero la chorcha Está desarrollada Es como una gallinita Pero chiquita Y esa papi La chorcha Está Ajá ¿Esa sí papi? Esta es una gallina Pero esta también Esta sí Tiene que ser Entonces faltan tres Entonces 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 ¿Cuál están tres? No Es que Miro con la gallina Se le notan A mí Que me canse Agarrando Esa Se le notan Es que todos Empezaron a agarrar A lo loco El problema Ajá El problema Que no se sabe Está bueno Hasta la había amarrado A la mona Ajá Esa sí Mira Y esa que es para ahí Bien quieta Mira Esa bien quieta Está ahí Está amarrada Ajá Y esa que está ahí No Muchiquita Es que es polla Más que le costó A la norma Agarrar a la gris Y yo te digo La ceniza Sí, ¿verdad? La diferencia De esta De esta Pero vos le dijiste La norma Sí, ¿no? Esa ceniza Esa ceniza Mira Mirame Esta Tiene buena La chorcha Esa sí Ah, va Esa sí Ah, agarré dos Mira pues Ah, esa ya tiene desarrollada La chorcha Esta otra vez Mira, la chorcha Si la leíamos Mira, la pone ¿Ves? Ella pone Chiquito, lo oye Chiquito Ajá Y esa tiene que quitar Para que no se mezcle Y esa tiene que quitar De la noche De la noche Hay que ver Para ver si una gallina Estás poniendo Eso Eso Se hace Se le toca la llena Cuando ves eso No es Sí, hasta Miren Que feo Una vez Me contó a mí Y ahí lo echó Una vez Un señor Me contó a mí Que le metió El dedo En el ano A una gallina Y le quedó así Yo con el movimiento Me quedé activa Pero no porque Que feo ¿Cuántos eso hacían? Metían el dedo Ajá No, yo no voy a meter el dedo ahí La otra vez Estaba ahí Esta es su gallinita Esa sí está buena Estas son gallinitas ¿Tapi? Estas son las patitas Ajá Están viejitas ya Esto de aquí Esa es polla Mira por No Ay, cuida de esto Eso está Es que es porque Las pasamos Un día para acá Ajá Es que lo malo Es que pasan Todo Mire bien Tranquila O sea Aparte Va gallinita chiquita Gallina grande Y así aparte Ya seleccionada Así como Esta es La rata Ajá Es así